Hola amigos de Zona Franca, me da muchísimo gusto saludarles. Soy Carmen Martínez y me encuentro en este día platicando con Franco Velázquez, quien es director y promotor, además de la Mente Maestra de Taste, este programa que ya hemos estado a lo largo de varios años acompañando, que es una iniciativa muy interesante, porque se trata de un concurso, pero también de una iniciativa para promover el turismo y promover también lo que se hace en Guanajuato en cuanto a moda, en cuanto a coctelería, en cuanto a una diversidad de cosas. Y claro, también me acompañan los tres concursantes de Taste que van a estar participando en esta temporada. Sexta temporada, Franco, ¿verdad? Así es, Carmen, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy buen día. Muy contento de venir a saludarlos y como bien lo mencionas, estamos por arrancar nuestra sexta temporada ya de Taste, Taste 2024. Muy contento de poder compartir con ustedes las generalidades de nuestra próxima edición, que comienza precisamente ya este próximo 13 de agosto, es decir, mañana es el inicio oficial. Estamos del 13 al 24 de agosto. En esta ocasión viviremos seis retos relacionados con la producción endémica, por supuesto, del estado de Guanajuato. Entre ellos el reto cerveza artesanal, vamos a vivir el reto mezcal, reto destilados mexicanos, el reto de bebidas asiáticas, que es un reto nuevo que estamos integrando a la temporada 2024. Y en esta ocasión estamos también integrando el tema del pulque. Entonces tenemos el reto del pulque y finalmente regresamos a la ciudad de León para vivir el cóctel de la moda. Entonces tenemos esta variable de retos en seis municipios de Guanajuato y por primera vez que salimos de Guanajuato vamos a estar en Querétaro. Tenemos un estado invitado dentro de la temporada que es Querétaro y es precisamente el reto pulque el que vamos a vivir allá en Querétaro, en Amialco, Querétaro. La temporada inicia, como te mencioné, este próximo 13, estamos en San Francisco del Rincón, estamos en Ocampo, que también es uno de los municipios nuevos que se incorporan a la temporada. Estamos en San Luis de la Paz, estamos en Irapuato, finalmente Querétaro y la gran final en la ciudad de León con 13 participantes que provienen de Baja California, de Michoacán, de Jalisco, obviamente del estado de Guanajuato y tenemos un contendiente que viene de Colombia. Uy, fíjate. En esta ocasión. Entonces estamos muy emocionados de poder compartir con tu audiencia las generalidades de nuestra próxima edición y como bien lo mencionas, hoy tenemos una representación de algunos de los participantes que están seleccionados dentro de la temporada y son contentos, emocionados, listos, e invitarlos a que mañana no se pierdan nuestra bienvenida digital oficial a partir de la una de la tarde a través de nuestras plataformas digitales arroba concursateistmx para que puedan conocer no solamente a ellos tres sino también obviamente al resto de los participantes que se van a incorporar a la temporada, Carmen. Muy bien. Franco, antes de platicar con ustedes que ahorita vamos a que nos cuenten un poco su experiencia, cómo se enteraron y qué esperan para este concurso, a mí me gustaría platicar contigo que me parece muy interesante que ya se una, por ejemplo, el estado de Guanajuato perdón, de Querétaro a la competencia y que tengan ya incluso también participantes internacionales. Esto habla de lo bien que se ha estructurado este proyecto, de lo mucho que ha crecido y para las personas que a lo mejor ya han visto otras temporadas y para quienes no, me gustaría que nos platiques un poco sobre cómo se estructura porque sé que a partir de mañana empiezan a grabar, se realiza el concurso, pero después vamos a poder verlo en plataformas y también en TV4. Así que platíquenme un poco cómo ha ido creciendo a lo largo de los años y cómo también lo vamos a poder ver ya como un programa, el reality show que es. Claro, es justo como bien lo mencionas. Bueno, es un año de planeación. Una vez que termina la temporada, estamos ya estructurando la siguiente edición. Sí. Pues obviamente los retos siempre son muchos porque nos interesa cada año tener un punto diferenciado, un tema de innovación, un tema de propuesta. Sí es un tema de mucha negociación porque para mí en lo personal me interesa mucho ahora esta integración de Querétaro dentro de la competencia, crecer el proyecto, llevarlo a otra línea quizás, con la finalidad de que también otras audiencias puedan conocer más de TES. Y en el tema de la convocatoria en particular, bueno, la convocatoria sale desde febrero. Es decir, hace seis meses estábamos en convocatoria prácticamente y durante esa fase de convocatoria nosotros vamos perfilando quiénes pueden ser los participantes de la edición a través de un proceso de casting. Este año recibimos cerca de más de 97 propuestas de diferentes estados de la República. Tuvimos también representación internacional y a partir de ahí hicimos una preselección de 35 y hoy tenemos 13 participantes seleccionados. El reto ha sido muy grande porque, claro, no solamente estamos produciendo ya la temporada en Guanajuato, sino también ahora en Querétaro y, bueno, con el tema de la integración del participante internacional, pues también es otro proceso, ¿no? Porque al final es temas de aduana, temas de montonón de registros para que pueda ingresar al país y, bueno, al final se logró. Como bien lo mencionas, en este momento es la grabación, es el inicio de la temporada, es el concurso como tal, del 13 al 24 de agosto y, como bien lo mencionas, en el mes de noviembre tenemos el estreno de la temporada a través de la pantalla de TV4 donde vamos a poder vivir 7 episodios en donde van a ustedes a conocer la historia, la tradición, la cultura de Guanajuato y Querétaro, pero también las historias personales de cada uno de ellos, cómo están viviendo la experiencia, cómo lo han pasado, definitivamente quiénes son los primeros eliminados de la temporada, quiénes son posiblemente los ganadores. Entonces es un proceso de 14 días de grabación para luego después ver a través de las pantallas digitales, a través de las pantallas y redes sociales y por supuesto de la pantalla de TV4 pues la experiencia de Taste, el reality. Muy bien, y ahora sí pasando a quienes van a participar en esta temporada, me gustaría platicar con ustedes chicos, primero que nada que cada uno me diga cuál es su nombre, de dónde viene y qué hace dentro de su vida que le ha dado estas habilidades para poder ser uno de los concursantes en Taste. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo me llamo Brian Arroyo, vengo de Tijuana, Baja California y bueno, yo me enteré por el concurso por redes sociales. Muy bien. Entonces no había tenido la oportunidad de haber visto el programa hasta hace unos meses, entonces fue interesante y me llamó mucho la atención que también estaba orientada a una oportunidad a estudiantes de gastronomía y afines a este rubro. Por lo tanto, pues me interesó mucho participar, hice lo casting y pues afortunadamente estoy dentro de esa temporada. A pesar de todo, yo estoy estudiando artes plásticas en la Universidad Autónoma de Baja California, pero también tengo un antecedente laboral con el mundo de la gastronomía, el cual pues creo que es una buena oportunidad para poder ver qué tanto se pueden unir dos disciplinas y pues mostrar algo interesante en cuestión de bebidas. Muchísimas gracias, pero a ver si nos pueden ayudar. Hola, mi nombre es Sector, vengo de Morelia, Michoacán y pues a través de este torneo me enteré desde hace dos años, yo ya quería entrar desde hace dos años. El primer año no se pudo porque pues no alcanzamos a mandar la convocatoria y el segundo posición, el Master of Taste, que fue para competidores ya pasados. Entonces yo me enteré por Isaac Ampron, que fue un ganador de la segunda edición y él fue el que me dijo de este torneo y ya pues los que me estuvieron apoyando fueron dos profes muy buenos que tuve, que fue Sam, o Sao Samuel, que ha competido en torneos internacionales y nacionales y Jenny, Jennifer, que también es muy buena bartender y pues también ha competido en torneos. Entonces tú estás estudiando algo en relación a gastronomía o estudiaste? No, yo estudié una licenciatura en turismo, pero desde hace tres años estoy atrás de la barra, me gustó, me encantó mucho, más que nada siento que la barra para mí es algo que puedo sacarle dentro de mí y es algo que espero hacer aquí en Taste. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ángel Ramiro Chávez, originario de Morelia, Michoacal, nacido allá. Yo acabo de terminar una licenciatura en artes culinarias, también tengo conocimiento sobre el tema de la gastronomía. Yo me enteré del concurso mediante compañeros, compañeros que me incitaban pues a entrar en este concurso. Nada más sería eso. Sí. ¿Y has tenido experiencia o por qué te decían eres bueno haciendo tragos? Pues más que nada en las clases que teníamos como de mixología o así, pues como que se me veía una buena creatividad a la hora de hacer cócteles. Entonces, mis compañeros pues, o más que nada mis profes, uno de ellos es Luis Elías, pues me animó a entrar a este concurso. Antes de este ya me habían invitado a participar en otro junto con otros compañeros de la escuela. Y pues la verdad me está agradando mucho, como dijo acá mi compañero, pues quiero demostrar que dos disciplinas pueden ser bien unidas y que se pueden complementar una a la otra. Chicos, pues bienvenidos a Guanajuato porque los tres vienen de otras entidades. Gracias también, Franco, por promover así de esta manera el Estado. ¿Y cuáles son sus expectativas o cuál es el reto que más los emociona? Porque son seis sitios, seis ingredientes distintos. ¿Cuál creen ustedes que sea su fuerte? Y bueno, espero que todos tengan la intención de llegar hasta el final, ¿no? Bueno, pues fuerte a lo mejor creo que no tengo, pero me interesaría mucho pues ver de qué soy capaz en los retos como en el reto de cerveza artesanal y en el reto del pulque. Se me hacen retos muy interesantes, retos que pues me van a sacar un poquito de la zona de confort que me van a hacer usar mis conocimientos, me van a forzar a usar más mis conocimientos sobre la gastronomía y cómo poder unir algo tan simple como lo que es el pulque en un cóctel, cómo poder unificarlo, cómo poder equilibrar bien los sabores. Muy bien. ¿Y ustedes? Bueno, en mi caso tengo varios, pero creo que, o sea, no estoy como interesado en alguno en específico, sino quiero despertar esta parte de asombrarme y empezar a ver cada producto, cada materia prima como una oportunidad para empezar a despertar todo y ver, como dice mi compañero, sacarnos de la zona de confort, pero también, este, dentro de lo poco o mucho que sabemos y lo que nos puedan compartir de información, yo creo que ahí va a ser lo interesante para que podamos sacar lo mejor de nosotros. Muy bien. ¿Y tú? Sí, bueno, yo hablando un poco emocionado, para mí los retos más difíciles va a ser el de cerveza y el de vino porque para mí son, para hacer coctelería con esos ingredientes es muy difícil para mí y pues el reto que más emociona es el de Querétaro, el de Pulque, porque pues me gusta mucho el Pulque, pero pues he visto los videos pasados de Taste y creo que aquí tenemos que anticipar nada y esperar todo, porque sí son muy sorpresivos sus retos. Hoy hablan de sacar o salir de la zona de confort, pero esto no solamente se trata de salir de la zona de confort en el aspecto profesional, sino también en el personal, ¿verdad, Franco? Porque vienen retos o situaciones personales a las que te tienes que enfrentar en la convivencia de estos 14 días que me dijeron que es súper intenso. Sí, 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 sí. Emocionalmente creo que los chavos también tienen que estar muy conscientes de que somos totalmente desconocidos, somos una producción de más de 30 personas que vamos a convivir durante 14 días, ¿no? Si bien ellos llegaron ya antes y ya han estado teniendo una química interesante de relación personal, no podemos dejar de lado que es una competencia que habrá un montón de situaciones emocionales que van a estar todo el tiempo pues siendo parte de todos, pero sobre todo de ellos que son los que están compitiendo y creo que cada reto es una nueva oportunidad. Claro, conforme vas avanzando vas a ir aprendiendo diferentes ingredientes, formas, técnicas, municipios, historia, cultura, pero creo que sí el tema del temple y el tema del carácter y el tema de estar muy consciente hacia lo que van a vivir es creo que muy importante porque aunque son 13 participantes de diferentes estados de la República Mexicana, todos son muy diversos, todos tienen un perfil eso, muy diferente, muy único, que por eso están acá con nosotros, pero sí tiene que ver un tema mucho de su emoción, que al final no les juegue en contra porque como bien lo menciona Héctor, todos los retos son diferentes pero de pronto puede haber ciertas situaciones que te puedan hacer pues explotar, por así decirlo, y sí creo que es importante que sean conscientes de eso, que todos los días es una nueva oportunidad y conforme vaya avanzando la temporada, para nosotros es importante contar con un grupo de finalistas que tengan la posibilidad de convertirse en el ganador de la temporada 2024. Como espectadores nosotros lo podremos ver ya de manera directa hasta el mes de noviembre, pero ¿qué tanto podremos ver a lo mejor a través de las redes en este momento? Pues todos los días vamos a estar compartiendo a través de nuestras redes sociales arroba concurso tastemx todos los detalles de cómo va a ir evolucionando la temporada. Si bien, obviamente no vamos a poderte compartir todo, obviamente me refiero a decir quién salió, quién sé quién quedó, me refiero más en el tema de cómo van viviendo la historia, cómo van integrándose en los municipios, sus experiencias turísticas, experiencias gastronómicas, sus masterclass, todo lo que vamos a ir viviendo lo van a poder ir por supuesto conociendo y ya los detalles a lo mejor mucho más de reality, obviamente, pues los vamos a ver en noviembre, pero sí, a través de arroba concurso tastemx, Facebook, TikTok, Instagram y por supuesto nuestro canal de YouTube van a ir viendo mucho de lo que vamos a vivir en la temporada 2024 y les reitero la invitación a que mañana 13 de agosto en punto de la 1 de la tarde a través de nuestra cuenta de Facebook y de Instagram se conecten a nuestro streaming digital donde vamos a poder tener mucha más información pues de la temporada 2024. chicos pues muchísima suerte espero que la pasen excelente que disfrutan el estado que disfrutan la competencia que se llevan una experiencia fenomenal y Franco también mucha suerte a ti porque sé que es mucho trabajo y que ahorita viene lo fuerte no estar coordinando todo el concurso si comienza la etapa difícil muchas gracias como siempre por recibirnos y por apoyarnos y pues nada vamos a ver más adelante que nos cuenta la historia de los participantes pues ahí está para todos ustedes por favor sigan las redes sociales de Taste y estén pendientes para el mes de noviembre que se da ya la transmisión del reality show así como tal oficial cuídense mucho y les recuerdo que pueden consultar todo nuestro contenido en zonafranca.mx